¡Suscríbete al canal! Granja Azul, Acuicultores del Sur, Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Progresando Juntos, ITESO Seminarios, Programas de Actualización Profesional, AAA Internacional, Agricultura Avanzada de América, AI Group, Insumos Agrícolas, Duo Agro, Un Compromiso de Trabajo, Interagro, 30 años líderes en tecnología, BASC, The Chemical Company, Fertilizantes Petrodrill, Insumos Químicos Industriales, Ferticruz, Fertilizantes Santa Cruz y UNIMAC, Máquinas Agrícolas. Publiagro, líderes en información agropecuaria. Bienvenidos a su programa número 67 de Publiagro TV. Hoy nos encontramos en la Fundación Simón y Patiño, en su Centro Agroecológico, y hablaremos de lo que es este centro y de lo que le puede brindar a usted en conocimiento e información. Pero antes de eso, uno de sus productos, el ganado, bovino, criollo, como usted ve, mansedumbre pura. Y de aquí yo le presento todo lo que tendremos en el programa. ¿Quiere conocer a detalle? Vea nuestros titulares. Conozca la forma adecuada de implementar una sala de ordeñe que pueda dar confort al animal y al ordeñador. Por las condiciones de humedad, la estría bacteriana podría ocasionar importantes pérdidas en la producción de trigo en el departamento. En un video le presentamos lo que fue el cuarto remate de cuarto de milla de Aras del Arroyo de la familia Álvarez. La Expo Agro del Norte, realizada en San Pedro, tuvo buena asistencia de casas comerciales y visitantes. Fegasa Cruz, a través de su presidente Juan Carlos Peredo, presentó oficialmente la Expo Carne 2013. La empresa Maxi Agro hizo una demostración de sus maquinarias en la propiedad CUPESI de los hermanos Díaz. Y en nuestro espacio de oro le presentamos la historia de don José Leonardo Ardalla, un ganadero de San Ignacio de Velasco. ¿Qué le pareció a nuestros titulares? Información productiva en esta hora de programa. No se mueva porque tendrá mucha información técnica y sobre todo muchas cosas que usted puede explicar en su campo. Pero lo prometido es deuda. Estamos en el Centro de Investigación Aplicada Simón y Patiño. ¿Con quién? Con su director, el señor Christian von Blatt. ¿No? ¿Lo dije bien? Bienvenido a Publiaro TV. Quedamos muy sorprendidos por lo que hemos dado un pequeño recorrido a su propiedad. 140 hectáreas de pura información técnica. Explíquenos qué es Simón y Patiño. Así es. Muchas gracias por venir. La Fundación Patiño hace muchos años está haciendo programas de investigación y también de educación en el país. Desde más o menos el 58 está formando jóvenes bolivianos para asumir la responsabilidad por los asuntos técnicos. Entonces no solamente es investigación, es más que todo aplicación. Tenemos programas en La Paz, también en el Alto, de nutrición. La Paz es cultura, pedagogía. En Cochabamba probablemente conoce Pairu Mani, la granja Pairu Mani. El Hospital para los Niños, un programa de nutrición también allá. También estamos con pedagogía, cultura. Y en Santa Cruz hay tres diferentes centros. Uno es cultura, donde los artistas tienen su espacio. También tenemos un centro de difusión, ecología. Tienen una linda biblioteca. Tienen programas en los colegios, con huertos escolares, con lectura. Y tenemos La Granja, que es el centro de ecología aplicada a Simón y Patiño, donde hacemos agroecología en zona que realmente es difícil, con mucha arena, en las lomas de arena. Bueno, si bien Simón y Patiño en el campo agropecuario se lo conocen solamente por el ganado bovino, no es así, tiene muchas cosas. Tenemos muchísimo más. Esa es una granja integral. Estamos tratando de cerrar el ciclo. Desde lo que nos deja la vaca en estiércol, utilizarlo nuevamente para hacer compost, hacer cultivos, sorgo, maíz, girasol, utilizando las abejas para hacer la polinización. Tenemos frutales, cítricos, mango, acerola, cosas raras que normalmente la gente no lo conoce. Tenemos una huerta con hortalizas para que la gente aprenda a utilizar las hortalizas en su dieta, la zanahoria, lechuga, berenjena, todo lo que es saludable para el cuerpo. Y lo manejamos desde una perspectiva agroecológica. Nuestro ganado, por ejemplo, no es engordado con hormonas. Utilizamos medicamentos cuando están enfermos, pero lo utilizamos según la receta y no según el buen gusto del dueño. La leche la utilizamos también, hacemos quesos, yogurts, mantequilla en nuestra propia quesería, que es una cosa pequeña pero bien manejada. Y es un ejemplo para que otros también lo puedan duplicar. Importante lo que usted dice, hacen cosas raras pero totalmente aplicables. Y hay una cosa bien interesante, usted como director está aquí presente todo el día. Yo vivo en la granja y no me muevo a ninguna otra parte si no es absolutamente necesario. Yo siempre digo, un día fuera de la ciudad es un buen día. Me encanta la ciudad porque hay cosas que hay que comprar allá. Los medicamentos, por ejemplo, están allá. Pero si uno no está en la granja, no puede sentir la granja, no sabe qué está pasando en su propiedad. Entonces los dueños sí deberían estar mucho tiempo en el campo para apreciarlo y estar presente, claro que sí. Dicen que el ojo del ganadero engorda el ganado. Así es, así es. No de otra forma, claro que sí. Bueno, más adelante nosotros estaremos visitando algunos sectores, porque realmente este es un mundo aparte. Algunos sectores de lo que es esta granja agroecológica como lo denominan. Pero antes de eso yo quiero presentarle lo que pasó en Hacienda Cupesí, allá por Pozo del Tigre, la propiedad de los hermanos Díaz. ¿Qué se presentó? Maxi Agro presentó tanto su corta pica como su embolsadora de granos secos. ¿Quiere conocer a detalle? Vea la nota. La empresa Maxi Agro realizó la demostración de sus maquinarias en la propiedad Cupesí de los hermanos Díaz, siendo primero el turno de la Integral Loito, quebradora para granos secos y húmedos, trabajando también como embolsadora. Bueno, esta es una quebradora embutidora, puede trabajar con todo tipo de granos, sea maíz, sorgo, cebada, avena. La máquina nació para el trabajo con grano húmedo, pero también, en el caso de que por ahí se quiera usar como quebradora únicamente, también se puede usar. Tiene un juego de rodillos dentados, ¿no es cierto?, de 8 dientes por pulgada, lo que eso nos permite trabajar tanto con molienda gruesa como con molienda fina, sin cambiar los rolos. Trabaja con bolsas de 5, de 6 y de 9 pies. Con fácil desacople de un túnel, se puede colocar otro, ¿no es cierto?, se puede tener un túnel o los tres túneles. Trabaja, digamos, con las cubiertas frenadas para conseguir una óptima compactación, digamos, del granos dentro de la bolsa. También tiene la opción de que con una pequeña regulación puede pasar la máquina de quebrar a embolsar grano entero con el cierre de una guillotina y abriendo otra guillotina en la parte posterior de la máquina, donde nos permite trabajar, ¿no es cierto?, con soja o maíz en grano entero. Como Maxiagro estamos muy orgullosos de poder, tenido esta experiencia, de haberla realizado a cabalidad, de que la gente que la vio quedó contenta con el producto, de que la gente que adquirió esta máquina está satisfecha con el rendimiento de ella. Entonces, la invitación a la gente que no nos conoce o que si bien puede habernos conocido, no sabe las bondades que pueden ofrecer los equipos que nosotros vendemos. La integral del 8 es una muy buena opción a la hora de conservar grano entero, grano quebrado, forraje, picado fino, etc. La máquina integral se llama por eso, porque se puede aplicar en diversos cultivos y diversas facetas de encilaje. La mirada de los productores presentes fue de satisfacción al ver el trabajo de esta importante maquinaria que fue adquirida por la empresa agropecuaria Díaz, no quedando duda de su gran utilidad. Es una tecnología que yo pienso que en muy poco tiempo va a ser la regla dentro de la gente que hace estabulados, confinamientos, porque permite un mejor aprovechamiento del grano. Nos permite a muchos productores que tienen planteos integrados con agricultura, anticipar las cosechas de sus cereales, su grano de sorgo, sede de maíz, la flexibilidad que tenemos con otros cereales que también se plantan en el medio, como el trigo, pero bueno, la base ampliamente difundida en los confinamientos de bovinos es con el grano de sorgo. La segunda demostración estuvo a cargo de la cortadora de forraje de la línea argentina Fraga, ideal para el trabajo en la ganadería de corte o lechería. La verdad que esta máquina es una máquina con bastante potencia, entre las características técnicas que ella tiene, que requiere un tractor de 100, 110 caballos de potencia como mínimo, tiene un sistema de corte con cuatro cuchillas en forma de hélices, que cortan y arrastran el forraje hacia la parte de un rotor con 16 cuchillas rectas que hacen el respectivo picado del forraje. Esta máquina es una corta pica o una cosechadora de forraje, la cual tiene su sistema de trabajo hidráulico, usted puede regular la altura mediante el sistema hidráulico con el tractor, regula entre 5 a 30 centímetros de altura, ella le hace un picado entre 3 a 5 centímetros de largo de fibra, tiene su sistema de descarga movido por el sistema hidráulico y un defector, un joystick, el cual puede mover la visera del tubo de descarga. Maxiagro, tanto la corta pica como la embolsadora de grano seco, se los presenta para que usted lo aplique en su campo. Estamos entrando al invierno, no se olvide, necesitamos alimentos para esta época donde el agua escasea. Lo ve al fondo, el mimado de aquí de Seacip. Carlos, 950 kilos está preparándose para tener una expocruz y luego tratar de ser uno de los grandes campeones. Algunos toros que lo acompañan, no son hijos de ellos, pero tienen la misma genealogía que tienen ellos. Antes de ir al corte, yo quiero presentarles en San Pedro, la primera feria Expo Agro del Norte. Todos los agricultores de la zona se conjugaron para recibir la tecnología que ofrecen las casas comerciales y algunas instituciones. Quieren conocer en un video musical qué es lo que pasó allá, véanlo y disfrútenlo. La primera versión de la Expo Agro del Norte, realizada en la localidad de San Pedro, ha dado al público asistente la oportunidad de interactuar de forma directa con los proveedores de insumos, maquinarias y servicios, que tanta falta le hacen. Publiagro estuvo también presente en esta primera experiencia. Le presentamos lo que pasó en este evento ferial. Y bueno, primera vez que estamos en San Pedro, primera feria también que se hace en San Pedro, estamos prácticamente, somos los primeros también en apoyar este desafío. Y contentos porque creo que para ser la primera vez hay mucha gente, hay bastante gente interesada, entonces yo creo que más adelante esto va a ser mucho más exitazo. Estamos nosotros presentes aquí en la Feria Productiva de San Pedro, trayendo novedades para el agricultor, trayendo ofertas especiales como ser tractores de la línea media, cosechadoras de soya, ofreciendo herramientas de trabajo que son las que el agricultor en este momento está precisando. Se brinda asistencia técnica, tengo grupos organizados en seis comunidades de acá de la zona, con los cuales se hace la parte agrícola, más que todo son huertos demostrativos, son pequeñas parcelas que se hacen ensayos. Y en la parte agrícola, en la parte pecuaria tenemos animales, es un fondo rotatorio, se cuenta con cerdos, ovejas de pelo, las cuales se las entrega a cinco hembras, un macho a un determinado grupo, y el compromiso es que ellos me entreguen las crías para ir pasando así a otra gente. Hemos decidido venir acá porque San Pedro es una zona muy importante de producción para el país, así como otras también, y traer la tecnología, traer la tecnología, mostrar las novedades para los agricultores, porque como siempre digo, tenemos que producir más, entonces para eso tenemos aquí la herramienta. Bastante gente, bastantes casas comerciales, y muy contentos porque la verdad que hay bastante interés por las personas, nunca pensemos que estén pensando cultivar frutillas en San Pedro, pero vemos el caso que sí se está dando. El INEAP no ha querido quedar al margen de la primera Expo Agro del Norte, estamos aquí sentando presencia institucional, con la finalidad de promocionar el uso de semillas certificadas. Bueno, la idea es concientizar al productor, sobre todo al mediano, pequeño productor de esta zona de San Pedro, que sabemos que hay bastante producción en el agro, para que utilice semillas certificadas, no nos olvidemos de que cuando se utiliza semillas certificadas, la productividad del campo es mucho mayor. Estamos prácticamente donde hay producción agropecuaria, y casualmente acá en San Pedro, en este norte productivo, tenemos este centro propio del SIA, y bueno, hemos coordinado con la alcaldía municipal y los organizadores para que este evento se lleve a cabo cabalmente aquí en este predio, que es del SIA, y por supuesto en ese espíritu de la gobernación, de estar apoyando en todos los aspectos que hacen a la producción, nosotros estamos presentes acá, y de paso mostrando lo que va a ser en pocos días más, también dado a conocer públicamente, el lanzamiento de una nueva variedad de trigo, que realmente promete muchísimo, después de un largo proceso, digamos de más de cinco años de investigación, se logran estas variedades que realmente son las alternativas para los productores. Los organizadores y el pueblo de San Pedro pueden estar satisfechos porque su feria ha sido un éxito, para ser la primera vez ha tenido la concurrencia que se esperaba. Fíjense, esta es la acelga, la acelga cambista, usted lo compra en los super, lo compra en los mercados, su cama, su riego por goteo, todo bien hecho a quien sea así. Así que acérquese a ellos si quiere tener alguna información adicional. Ferias, remates, jornadas, seminarios, simposios, todos los eventos de esta semana, quiere conocerlo, vea nuestra agenda. Curso Taller de Ventas de Agroinsumos y Servicios Agropecuarios, Marketing Estratégico, Tercera Versión, 12 y 13 de julio de 2013, Hotel Camino Real, Santa Cruz. Feria Nacional de la Caña y el Azúcar, Expo Caña 2013, del 19 al 21 de julio, Minero, Santa Cruz. Segunda jornada de actualización técnica, transfiriendo tecnología para el campo, 23 de julio de 2013, Casa del Ganadero, Expo Cruz, Santa Cruz. Franqueras abiertas, el campo somos todos, Hacienda Helen, 26 de julio de 2013, Santa Cruz. Cuarto Simposio Internacional, Producción de Leche, del 21 al 23 de agosto, Centro de Convenciones de Expo Cruz, Santa Cruz. Estamos presentando Publiagro TV Central de Insumos MFSRL Empresa dedicada a la comercialización de productos veterinarios líderes a nivel mundial. Cuenta con el respaldo de empresas comprometidas con soluciones innovadoras para la salud y bienestar de los animales. Central de Insumos, siempre buscando soluciones a sus necesidades con productos innovadores, confiables y garantizados. Unimag, máquinas agrícolas. Estara, producción constante. Continuamos con Publiagro TV. En este segundo bloque hablaremos de la ganadería aquí en CEASIP y estamos con Suelín Peña, encargada de ganadería. Suelín, ¿por qué se eligió el criollo para él? Bueno, el 2007 se toma la decisión de hacer un reservorio genético del ganado criollo. ¿Por qué el ganado criollo? Ustedes conocen, el ganado criollo tiene 500 años de adaptación a las condiciones tropicales, es decir, a condiciones extremas que tenemos acá. Sequías, lluvias, la rusticidad que tiene el criollo, la resistencia a las enfermedades, son animales dóciles, de gran habilidad materna. Entonces, todas estas características llevan a la decisión de tener un ato criollo, que también el criollo está ya de hace muchos años con la introducción de lo que son los cebuinos, ha sido desplazado y sin tomar en cuenta el alto valor genético que tenemos en estos animales, además que son animales de doble propósito. Entonces, aquí explotamos los dos propósitos con lo que es la ordeña, el valor agregado a la leche, con la producción del procesamiento de productos lácteos y obviamente toros reproductores y también para carne, por la buena ganancia de peso que tiene. Dicen que el criollo es el animal agroecológico, ¿no? Exactamente, bueno, el criollo, como les decía, la rusticidad hace que no tenga, tenga más resistencia a lo que son enfermedades. Entonces, reduzco la cantidad de medicamentos que puede introducir. Por otra parte, son animales de zonas extremas, entonces el pasto se va a acostumbrar a cualquier condición que tenga. Entonces, esas bondades y esas características y cualidades del criollo hacen que hoy desarrollemos un ato actualmente de 60 animales y que va en crecimiento, siempre controlando lo que es la unidad de carga para no sobre pastorear nuestros suelos, porque aquí trabajamos de forma integral. Es una granja, como ya hacía en la introducción, una granja modelo, ¿no? Y una granja integral. Bueno, al fondo lo tenemos a los terneros, ¿no? Este es un sistema plaza, me dijo. Exactamente, este estamos mostrando en menor escala porque esta es nuestra parte de lo que es el sistema de cría, un sistema denominado plaza, que nos da la facilidad en lo que es el manejo. Tenemos un solo bebedero, que no hay que estar moviendo de lugar. Tenemos un solo comedero, donde pueden tener sal a disposición, a voluntad. Y tenemos dividido, en este caso, que es los terneros, en cinco parcelas, ¿no? Cinco parcelas que me permiten el control, el manejo de los terneros. En este caso, puedo tener los tres, cuatro, cinco días, dependiendo la carga de terneros que tenga. Actualmente estamos haciendo la rotación cada cinco días. Es decir, con cinco parcelas que yo tengo, a los 25 días que acabo de ir pasando por cada parcela, vuelvo a la primera, donde ya mi pasto está totalmente recuperado y disponible para el pastoreo de los terneros. Este mismo sistema tenemos a mayor escala para el manejo de toros y para el manejo del grupo de lecheras. Todo esto, perdón, todo esto con lo que es cerca eléctrica a través de energía de paneles solares. Muy simple, abro una rejilla, donde están los terneros, al cambiar a otra parcela, cierro la rejilla que tenía y abro la siguiente. Entonces, un manejo totalmente simple, ¿no? Fácil para el productor. Lo importante es que ustedes pregonan la agroecología, pero no le huyen a la tecnología. Exactamente. Creo que lo que es desarrollo está perfecto, ¿no? Pero siempre tratando de que ese desarrollo sea sostenible. Entonces, puedo producir, puedo tener técnicas amigables con el medio ambiente y eso es lo que es el desarrollo sostenible y eso es lo que busca el SEACIP, ¿no? Bueno, seguiremos paseando. Cuando su alem nos dio a detalle cómo manejan aquí la ganadería, iremos a la parte de agricultura. También tienen abejas acá que en un próximo bloque hablaremos también sobre ese tema. Pero antes de ir a eso, yo quiero presentarles lo que Gea Farm Technology nos presentó en lo que es máquinas ordeñadoras. No es solamente tener las máquinas, hay que saber usarlas a través de un bienestar ocupacional para el ordeñador y un bienestar animal para el animal. ¿Quieres conocer a detalle qué es eso? Vea la nota. Pequeños detalles como darle bienestar al animal para tener menor influencia de mastitis sobre el rodeo antes de construir instalaciones nuevas de ordeñe son importantes tomarlas en cuenta para no tener incidencias sanitarias en los animales. Daniel Macagno de Gea Farm Technology nos explica lo fundamental para seguir estos consejos. Bueno, los detalles que yo le he dado al productor es primero, cómo hacer una detección de mastitis. Yo creo que le insistí mucho, ustedes lo habrán escuchado en la charla, que debemos mirar cómo sale la ubre, cómo salen las tetas, cómo salen los pezones después de haberle retirado la pezonera al animal. Y esto es para todos los equipamientos. Es para la persona que tiene una máquina de tarro, para una máquina canalizada o para una gran máquina. También le puede servir a la persona que no tiene mecanización, porque también hay mastitis cuando no tenemos mecanización. Cuando estamos ordeñando a mano, si predisponemos al animal en el ambiente a que tenga problemas, se va a enfermar tanto ordeñando a mano como ordeñando a máquina. Al momento de construir una nueva sala de ordeñe, tenemos que ver temas importantes como la pendiente de ingreso a la ordeñadora. La verdad que yo esto, cuando vi la primer sala con pendiente o cuando me lo explicaban en un plano no lo podía entender. Y yo viví en el campo hasta los 20 años y he ordeñado. Y me parecía que no podía ser que un animal podía estar en un 3% de pendiente. Resulta que es porque no lo miramos o por ahí no lo medimos. Pero un animal que tenga una pendiente adecuada hacia la entrada de la sala de ordeñe va a estar más predispuesta a entrar que un animal que tenga que entrar por una pendiente del cual sea inversa. Recuerden que el animal siempre está mirando para arriba en las pendientes. Entonces debemos tratar que las entradas hacia la sala sean siempre para arriba. Y otra cosa fundamental es el rayado. Cuando hacemos hormigón, el rayado en sentido hacia donde va el animal. Porque ocurren muchos accidentes de animales cuando le ponemos hormigón. Uno de ellos es que el animal se resbale, patine y se abra de patas. Eso hace a que el animal que se abrió de patas, se descaderó, lo debamos sacrificar. Pensar en el ordeñador es fundamental. Pero también es necesario pensar en el bienestar del animal, que es al final el que nos da la leche. Está muy bien pensar en el ordeñador. Es muy bueno darle confort al ordeñador. Pero también debemos darle confort al animal. Porque el ordeñador, si está teniendo que salir constantemente de su fosa a buscar la vaca, no va a estar confortable. El ordeñador va a estar muy confortable si donde está parado él, está viendo cómo entra el animal, cómo el animal se ubica y cómo el animal está confortable donde está puesto. O sea, no se va a mover. El animal que está cómodo no se mueve. Definitivamente prevenir es ahorrar. Escuchemos por qué. Yo creo que lo preventivo siempre es mucho más barato que lo reactivo. También le hablé un poco de cómo utilizar los selladores, qué tipo usar. Tratemos de usar siempre cosas reconocidas, que tengan una etiqueta, un rótulo, algo que los avale. Y que realmente ese rótulo condiga con un análisis que podamos hacer. No cuesta casi plata hacer un análisis. Y estamos pagando a lo mejor un sellador que nos dice 10.000 partes de yodo y tienes 8.000 o 5.000 o 2.000. Gea Faram, siempre a la vanguardia, ya se introdujo a trabajar en la ordeñadora del futuro. Gea está pensando el tambo del año 2050. Que el tambo del año 2050 empezó el proyecto una persona que se llama Ralph Reineck. Es un americano que está radicado en Estados Unidos. Un hombre que actualmente tiene 72 años. Y este hombre me ha enseñado un montón de la parte de diseño. Hace como 18 años que lo conozco. Y bueno, él está preparando para que el tambo conviva con la ciudad. O sea, para eso hay técnicas del cual se habla de infiltrados de aire. De usar todo lo que uno esté tirando a los efluentes sean biodegradables. Y que sea una convivencia entre las personas y la productividad. ¿Qué le pareció a esas máquinas? Más que todo, más que las máquinas, es cómo usarlas en esas máquinas. Y cómo usted puede hacer el bienestar del ordeñador con el bienestar animal. Esa conjunción, esa sinergia es importante que usted la aplique en su campo. Bueno, seguimos aquí en Seacip. Y fíjese, si la cámara me acompaña. Una hilera de cebolla exacta, fíjese. Parece enfilada. Militares parecen la cebolla. Así se trabaja en Seacip. Hemos visto la lechuga, la acelga. Todas las huertas de Seacip. Si usted quiere hacerla como ellos lo hacen, comuníquese con ellos para que tengan toda la información técnica. Y usted pueda aplicar bien todos los aspectos en su campo. Bueno, desde aquí yo quiero presentarles un remate de caballos de Cuarto de Milla. Siempre a la vanguardia. Aras el Arroyo de Mario Álvarez está a la vanguardia de hacer bien las cosas en Cuarto de Milla. Y esta vez lo hizo en su cuarto remate. Quiero conocer a detalle lo que pasó ahí. Vea la nota. Aras el Arroyo, año tras año y esta vez, en su cuarta versión, organizó su remate de caballos de Cuarto de Milla, que brilló no solo por la calidad de sus animales rematados, sino por el hecho de que su propietario, Mario Álvarez, con la calidez que le caracteriza, se mostró muy entusiasta durante su evento. Es el cuarto remate de caballos de Cuarto de Milla, que nosotros producimos. Creo que, como tú decías, es el único Aras que hoy está desarrollando el tema del caballo de Cuarto de Milla. Y cada año nosotros hacemos un remate en esta temporada. Y toda la producción de ese año, en este caso estamos vendiendo la producción del año 2011. Son potros nacidos en 2011 y ahora este año, en estos meses, van a cumplir los más de menos edad, van a estar de 18 meses y los de mayor edad están ya cerca de los dos años. Paul Álvarez nos informó que es poco común ver este tipo de eventos, pero gracias al entusiasmo de esta familia, se vieron los frutos con la sala llena y con los compradores necesarios. Es poco común ver este tipo de eventos en la feria, porque siempre estamos viendo el caso del ganado vacuno. Pero estamos hoy con mucha expectativa con este cuarto remate de Aras del Arroyo, que año a año se va prestigiando más, porque presenta animales de primer nivel. Los animales rematados son de nacimiento 2011 y cada año mejoran la genética de sus potros. Año a año vamos aumentando el nivel de los animales, animales de primer nivel, y yo considero que esta tropa que va a ser rematada esta noche es muy uniforme. Pero veamos imágenes de lo que fue este cuarto remate de Aras del Arroyo. ¿Por qué así es peor que yo me vaya y que te deje solo, que me marche pronto por las dudas de tu amor? ¿Pa' qué, pa' qué me dices que sí? ¿Pa' qué, pa' qué me dices que no? Tú no tienes nada que decir si ya me has dado todo tu amor, todo tu amor y el corazón. ¿Pa' qué, pa' qué me dices que sí? ¿Pa' qué, pa' qué me dices que no? Tú no tienes nada que decir si ya me has dado todo tu amor, todo tu amor y el corazón. ¿Pa' qué, pa' qué me dices que sí? ¿Pa' qué me dices que no? Tú no tienes nada que decir si ya me has dado todo tu amor, todo tu amor y el corazón. ¿Pa' qué me dices que sí? ¿Pa' qué me dices que no? El compromiso es mejorar para el 2014, mostrando a los compradores animales de mucho mejor calidad. Claro que sí, esperamos ir año a año mejorando el nivel y llegar a público de otros países. Estamos presentando Publiagro TV. Para que su soya pese. Raze RM Es el único fungicida en el mercado que tiene una acción multidireccional, lo que le permite moverse en todas las direcciones, tanto arriba como abajo, dándole una protección total, llegando inclusive hasta las raíces y protegiendo toda la planta. Mientras que otros productos solo tienen movimiento limitado. El movimiento multidireccional en las hojas es notorio y protege mucho más áreas con una misma gota, teniendo una gran ventaja respecto a otros productos, dándole una gran seguridad en la aplicación. Tiene alta residualidad, debido a su gran concentración de activos, garantizando la protección por mucho más días, teniendo un cultivo sano por más tiempo, generando un ahorro importante para el productor. Raze RM Tiene acción translaminar, lo que le permite llegar tanto a las como al embés de las hojas, permitiendo una excelente cobertura. Duerma tranquilo. Raze cuida su cultivo por usted, con la mejor tecnología japonesa líder. Raze RM Un producto de Sumitomo Corporation, distribuye para Bolivia, iGroup. Continuamos con Publiagro TV En este tercer bloque nos encontramos con el ingeniero César Pérez. Usted es el encargado de todo lo que es la huerta aquí en Simón y Patiño. Bienvenido. Gracias, es verdad, soy responsable de la parte de producción hortícola. Acá estamos en un lugar donde se crían plantas antes de que salgan al campo. Hay muchas especies y variedades de hortalizas que requieren todavía cierto tratamiento antes de que salga al campo. Por ejemplo, la lechuga, pimentón, tomates, berenjenas y otros. Primeramente se hace una pre-germinación acá en la arena. ¿Por qué se hace en la arena? En la arena tiene cierto grado de temperatura más elevado porque se cubre con un plástico y además tiene una humedad constante y hace que muchas semillas incitan a germinar más rápido. Y después, porque generalmente de las casas cuando se compran las semillas y cuando algún agricultor o productor siembra directamente en el suelo, la mayoría de esos no germinan. ¿Por qué? Porque falta cierto grado de temperatura más y para ayudar a eso se hace ese proceso. Después de la siembra o almácigo en arena pasamos al trasplante de adobitos. Y eso consiste en un sustrato que se mezcla con compost y tierra vegetal. Como podemos ver acá. Tenemos, sí, después del almácigo en arena viene aquí a adobitos. En realidad hacemos un trasplante y criamos acá por espacio de 20 hasta 30 días. Y luego de este de adobitos que va con pan de tierra al campo con la finalidad de que las plantitas no tengan un choque, digamos, fisiológico, sino van al campo directamente y hay un prendimiento de más de 90% en el campo. Esa es la facilidad porque no hay, las raíces están ya casi entrenadas, no hay, digamos, una alteración, digamos, dentro de su funcionamiento fisiológico de la plantita. Ahora, el tema de riego, vemos que aquí hay riego por goteo. Exacto. El sistema de riego que tenemos acá, la superficie en la huerta está alrededor de 3 hectáreas y es totalmente automatizado. Totalmente automatizado, como verán, tenemos las cintas tipo espagueti que son por goteo y tenemos por sectores y hay un control central donde se maneja todos los sectores en función al tipo de cultivo que está en el área y se regula el tiempo, las frecuencias, el tiempo, incluso se puede poner algún fertiriego, hay un manejo bastante fácil. Este sistema nos permite ahorrar mano de obra y tener siempre el cultivo bajo cierta humedad óptima para su desarrollo. Ahora, el tema de estos desechos, ¿esto lo manejan también ustedes y no lo dejan? No, no, no. Esto es reciclable. Mire, esta es una bolsita, nuevamente se vuelve a usar y acá, como ustedes verán, en la granja, en ninguna parte no va a encontrar pedazos de plástico, ni papel, ni nada. Es totalmente limpio, ¿no? No, 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 es una parte también de la educación que se imparte a los estudiantes que vienen, personas que visitan, ¿no? Y así debía ser un campo limpio donde, ustedes saben, digamos, estos son muchos años en descomponerse, entonces no podemos dejar el campo, ¿no? Eso estaríamos afectando el medio ambiente. Bueno, esto es la huerta de... Ustedes han visto paso a paso qué es lo que hace. Tiene un invernadero, tiene una semisombra que no hay en cualquier lugar, al menos nosotros hemos visitado varios lugares del país y no hemos visto lugares como este. No solamente para que lo visiten, sino para que haya... No haya basura, no haya desorden y todo esté debidamente controlado y registrado. Esa es una de las filosofías que estamos percibiendo de esta organización. Bueno, quiero presentarles de aquí, de donde hacen bien las cosas, a San Ignacio de Velasco, a un ganadero que también está haciendo bien las cosas y está metiendo tecnología a su genética bovina cebuina. ¿Quiere conocer a detalle la historia de José Leonardo Manito Ardaya, como le dicen sus amigos? Vea la nota. Hoy, en nuestro Espacio de Oro, le contamos la historia de un ignaciano de pura cepa, nacido en San Ignacio de Velasco. Estudió en el Colegio Seminario de su ciudad natal, profesional en Santa Cruz de la Sierra, urbe que lo vio desarrollarse como persona e ingeniero agrónomo. Pero sobre todo, un apasionado por la ganadería por tradición. Este es una herencia de familia. Mi bisabuelo, era una persona muy conocida acá, se llamaba Don Rosendo Ardaya. Mi abuelo se llamaba Conrado Ardaya. Y toda mi familia, toda mi familia ha sido ganadera. Mi padre se llamaba Ignacio Ardaya, que en paz descansen todos ellos, por supuesto. Entonces, todos ellos fueron ganaderos. Y siguen, siguen en la ganadería, la mayoría de ellos, otros también ya han abandonado la ganadería, están en otros rubros. Pero uno, esa pasión, creo que se la cultiva desde la cuna. Con su madre aún viva, visita seguidos en Ignacio y con placer de volver a su terruño que lo vio nacer. José Manito Ardaya, como le dicen sus amigos, nos habló de su familia. Tengo seis hermanos, tres hombres, tres mujeres. Y uno de ellos es ganadero y una hermana ganadera. Los otros viven en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, esa es mi familia. Y la de mi señora, la que yo creé, Ana María Claure Lenz. La pilié por Santa Cruz, ¿no? Pero él ya nací en Riberalta, pero a los cinco años se vino a vivir a Santa Cruz. Y tengo tres hijos, que son el motivo del sacrificio, la lucha cuando hace diaria. Ya dos de ellos profesionales, estudiaron, se formaron en Estados Unidos, con maestría también en Estados Unidos. Mi hijo, que es el que me acompaña ahora, hizo maestría en Europa. Y mi hija menor, que está también en Estados Unidos, formándose, como le digo yo, es el motivo de seguir luchando, porque criar un hijo hoy en día es con mucho sacrificio. ¿Pero qué significa la familia para Manito Ardaya? Es lo máximo, es lo más importante. Con la bendición de Dios, obviamente siempre Dios es lo más importante. Y la familia después. Y es la base de toda sociedad, ¿no? Entonces uno tiene que inculcar valores. Con Dios como patrón de sus acciones, habla de su madre como un pilar fundamental de su vida. Mi madre, pues, es el pilar fundamental de la familia, ¿no? Porque después de morir mi padre ya asumió. Todavía estábamos casados, ¿no? Pero siempre fue la que unió. Se inventa. Se inventa el acontecimiento para que vayamos y la visitemos a su casa y nos juntemos a la familia. Entonces es la que nuclea a todos nosotros y nos junta. Crió, creo que a la mitad de sus nietos, creo que lo ha criado ella también, ¿no? Porque el hecho de vivir acá en los pueblos, entonces iré a vivir en la ciudad. Mi hermano que viene por acá, se los han mandado a los nietos, a que él ya los termine de educar en las universidades ya, ¿no? Entonces. Con 30 años como ganadero, José Leonardo Ardaya da algunos consejos a los que quieren hacer ganadería en serio. Genética. Estamos luchando y mejorando día a día en el tema genético. Pero como todos los ganaderos sabemos, antes de tener ganadería hay que hacer pastura. Quizás sea eso un poquito la diferencia que marca con alguna otra hacienda. Que yo primero hice pastura antes de hacer ganadería. Hay sus limitaciones ahora, obviamente, con tantas leyes que nos han creado. Y nos limitan a seguir creciendo. Yo comencé con la cría hace 30 años, mi primera instancia tiene 30 años. Debería haber hecho una fiesta, pero no soy de ese tipo de persona. Solamente para uno le queda la gratitud de haber iniciado una actividad y haber cumplido 30 años en ella. Mi primera propiedad se llamaba, mi primera hacienda, por eso mi instancia se llama Genecherú. Ahí es donde tengo la cría. Posteriormente hice mi engorde que se llama La Esperanza. Y hoy en día tengo mi cabaña que se llama San Leonardo. Proceso garantizado. Calidad de semillas Sembraex Semente. Siembre y véalos crecer. Unimac Máquinas Agrícolas. Estara, producción constante. Continuamos con Publiagro TV. Bueno, en este último bloque nosotros hablaremos de algo muy esencial. Lo que le sacamos a la tierra hay que devolverle y eso a través del compostaje. Y se hace también aquí en SEACIP. Ingeniero Alejandro Arispe, encargado del compostaje, nos va a explicar desde que se empieza algo ya terminado. Y bueno, todos los detalles de lo que es el compostaje aquí en Simón y Patiño. Ya, como le decía hace un momento, lo que buscamos en la granja es la integralidad. Aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles. Ya, en este caso es el área de compostaje. Primeramente empezamos con una cama de paja. Esta paja proviene de la cama de los terneros. Ya, entonces estamos aprovechando ese residuo que queda. Posteriormente aprovechamos otro residuo. Tenemos una cocina donde se preparan los alimentos. Y de esa cocina resultan los residuos. Hojas, frutos que no se han usado o que estaban ya en malas condiciones para ser consumidas. Igualmente va acá. La primera capa de paja, la segunda capa de desechos de cocina. Ya, posteriormente a esto, para darle mayor calidad al abono que se va a obtener, se le añade gallinaza. La gallinaza no es más que cascadilla de arroz, como ustedes ya saben, con heces de los pollos que se consumen, ¿no? Hasta en Texapruz, en Santa Cruz. Ya, posteriormente a eso se añade otra capa de paja. Y si se le dispone de desechos, por ejemplo, de hojas o de ramas, que alguna vez aquí se caen en los árboles. Entonces se sacan las hojas, se tritura y entra como otra capa. Ya. De esa forma no se pierde nada. Ya. Y finalmente otra capa de gallinaza. Y posteriormente se aplica agua encima para que tenga una humedad óptima y las nucleos puedan hacer el proceso de descomposición. Ya. Eso básicamente es, más o menos demora el proceso de descomposición tres meses. Ya, eso depende de la temperatura. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Ya, y cada 15 días se hace un volteo. Ya, para proveer oxígeno a los microorganismos. Y que de esta manera el proceso de descomposición sea eficiente y rápido. ¿No se le mete más agua después? En realidad sí se coloca agua. Eso depende, como digo, de las condiciones. Si llueve, no hay necesidad. Pero si no llueve, sí hay que hacer un segundo o tercer riego. Dependiendo de la humedad del compost. Si el compost está seco, digamos, hay que aplicar, ¿ya? Por ejemplo, acá falta agua. Ustedes se fijan. Casi no moja la mano. Entonces necesita agua. La cosa es viendo, ¿no? En el terreno, como se dice. Bueno, aquí pensamos en todo. Bueno, nos piensan en todo. Y hacen que todo sea recicable. Y eso es importante. La agroecología es hacer que todo el ciclo funcione. Ya ves, y que tengan un feedback entre lo que hacemos y lo que necesita la tierra. Bueno, de aquí quiero presentarles un festival que se viene en agosto. Segunda versión, Fegasacruz. Los ganaderos están haciendo su Fexpo carne. Quiere conocer a detalle. Royal Boy, Boy al Rolete. Castellano, Boy al Espiedo. Vienen los argentinos, vienen los uruguayos, vienen los brasileros. Churrasqueros especializados en darle a usted una excelente carne a la parrilla. ¿Quiere conocer a detalle? Vea la nota. Del 8 al 10 de agosto, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz organiza la segunda versión de la Feria Internacional de la Carne, Fexpo Carne 2013, que se realizará en el pabellón Brasil de la Fexpo Cruz. Juan Carlos Peredo, presidente de Fegasacruz, destacó el trabajo del sector ganadero para la realización de este importante evento. Como les decía, van a ser los días 8, 9 y 10 de agosto en el campo ferial, en el pabellón Brasil. Y vamos a utilizar, aparte de ese pabellón, que va a ser la feria estática, por decir, también vamos a aprovechar todo el espacio que está posterior al pabellón. Es un evento de tres días, a diferencia del año pasado, que fueron dos. Es un evento que el año pasado sobrepasó las expectativas que teníamos, y ello nos ha animado a que a partir de este segundo evento, el mismo se haya internacional. Estamos cursando invitaciones a muchos amigos ganaderos de países miembros del Mercosur. La próxima semana estamos viajando a Asunción del Paraguay, a una feria ganadera del Paraguay. Después vamos a estar también en la de Palermo. Y son los momentos en los cuales nosotros podemos acercarnos más entre los diferentes pueblos. Y ojalá, Dios quiera, de que ellos nos puedan acompañar en este evento, que es de mucha importancia para nosotros, para el sector ganadero. La Gobernación de Santa Cruz estuvo presente en el acto como uno de los principales auspiciadores, así como la Cámara Agropecuaria del Oriente, que destacó el trabajo productivo del departamento. Sí, definitivamente, por segunda vez consecutiva, somos el mayor auspiciador, porque este sector ganadero, sector productivo, es uno de los componentes importantísimos de esa familia agropecuaria que da de comer, no solamente a Santa Cruz, sino al país en su conjunto. Por lo tanto, estamos acá creyendo, no creyendo, confirmando lo que es el sector ganadero. Esos 29.000 productores, que son básicamente pequeños en su 85%, y hace con que, de verdad, tengamos esa actividad productiva que fomenta una actividad tan importante como es la de producir carne y producir alimentos. Esto es fruto del trabajo, esfuerzo, dedicación, perseverancia del sector pecuario, en este caso específico del ganadero, que viene mostrando a través de los años que tenemos tecnología, que tenemos genética y manejo. Eso ha sido un trabajo de muchos dirigentes, de muchas personas, de muchos productores que han venido haciendo este trabajo para poder llegar a lo que hoy día nos permite exportar y obviamente ofrecer al país una variedad infinita de cortes de carne y calidades de carne. Para este importante evento se destaca la participación de reconocidos parrilleros nacionales y del exterior del país, que harán deleitar ricos churracos a los visitantes. Somos el asador de Yacuiba, vinimos ya con segundo año consecutivo a la feria, y en este caso estamos cortando para degustar unos costillares a la cruz que hicimos. Tiene un tiempo de cocción de 6 a 7 horas y es al palo. Este año estamos pensando hacer unos de 100 a 120 costillares por día, aparte de los cortes específicos de carne que van a hacer a la parrilla. Tenemos la punta de ese, el bife de chorizo, la tapa de cuadril, esos serían los cortes más tiernos, adecuados para la parrilla en este caso, para que la gente pueda degustar. En este caso es carne nacional, seleccionada, con tiempo, y bueno, invitamos a todo el país que pueda asistir a esta feria, que cada vez es más grande. La feria de la carne organizada por Feanza Cruz es algo que usted tiene que asistir. El año pasado rebasó, hoy tienen 7.5 toneladas de carne para que usted deguste, ya sea al estilo argentino, al estilo uruguayo o al estilo brasileño. Ya saben, este agosto, los primeros días, acérquese a la feria porque va a tener carne de primera. Bueno, seguimos aquí en el Centro de Ecología Simón y Patiño, investigando, viendo lo que es su ganado criollo, su huerta, su lombricultura, su compostaje, bueno, todo lo que ellos hacen. Mientras nosotros seguimos visitando un poquito más acá, allá en Okinawa, han detectado una nueva enfermedad del trigo. ¿Quién la detectó? La doctora Jacqueline Hurtado, del Laboratorio de Fitopatología de Interagro. ¿Quiere conocer a detalle para que usted tome sus precauciones? Vea la siguiente nota. Por las persistentes lovinas caídas en las últimas semanas en el departamento de Santa Cruz, han dado lugar a la aparición de la estría bacteriana en los cultivos de trigo, que de acuerdo a expertos fitopatólogos, puede generar una pérdida significativa en la producción de este importante cereal. La estría bacteriana en el cultivo de trigo ya apareció hace muchos años, es más, el doctor Meta la reportó en el año 90, en algunas variedades del SIAD, algunos materiales que venían tal vez de otro lugar, entonces se reportó ya la estría bacteriana en ese año. En este invierno, ¿qué ha hecho que la estría bacteriana surja? Han sido las condiciones de clima que hemos tenido a fines del mes de junio. Ustedes saben que dos semanas completas hubo muchas lloviznas, una lluvia constante, entonces esa condición ha hecho que la enfermedad surja y se desarrolle y vaya infectando a más campo. Nosotros hicimos una gira técnica con la gente de Caicos, de Tabol y algunas casas comerciales, donde pudimos ver que la mayoría de las variedades de trigo han sido afectadas por esta enfermedad, unas más que otras, siendo que la variedad Paraguá es la más afectada. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad y en qué zona se ha presentado con mayor incidencia? Las estrías son manchas pequeñas que vienen en la hoja principalmente. Bueno, según la literatura se habla que en el cultivo de trigo muy rara vez se ve la estría, más se ve en otros cereales como cebada, centeno, pero nosotros hemos logrado ver en algunas variedades, sí, evidentemente se ve la estría en algunas variedades, en otras se presenta como pequeñas puntuaciones, pero siempre con la característica de que la mancha es un poco húmeda, entonces es característica de la bacteria. En la zona donde yo he visto mucho más ataques ha sido en Okinawa, en las tres Okinawa, uno, dos y tres, principalmente entre la dos y la tres es donde hay mayor ataque, tal vez por la condición de clima, donde ha habido más humedad constante y también en la zona este, en algunos campos que logré visitar de la zona este, también hay ataques, aunque menor el ataque en la zona este, yo estuve dando una gira en la zona norte a algunos campos trigueros que generalmente están sembrando más la variedad Vere 18 por el norte, no he visto mucho, pero ayer justo estuve en algunos campos en la zona de Chaneahuay y vi que en la variedad Paraguay hay ya la bacteria en la zona norte. ¿Cuál es el tipo de control que puede hacer el agricultor para evitar la actividad bacteriana en sus campos? La literatura menciona que el control sería más que todo usar semillas certificadas, semillas que no tengan el inóculo de la bacteria porque la semilla es el inóculo inicial de la bacteria y después habla de rotación de cultivo, hablar de rotación de dos años, no sembrar trigo en el mismo lugar donde apareció la bacteria, porque además del cultivo de trigo hay otros hospederos como pastos nativos que también son hospederos de la bacteria. Un trabajo importante es el propuesto por Interagro que busca hacer un análisis de semillas con otras instituciones, estando a disposición del agricultor su centro de investigación en San Pedro. Interagro se ha puesto en contacto con la gente de afuera, principalmente la empresa VAS, que es la que nosotros distribuimos productos, entonces para ver algunas metodologías, más que todo de identificación, de trabajos que podamos hacer acá con algunos productos nuevos tal vez que ellos tengan y también estamos viendo la manera de conseguir una metodología para hacer ese análisis de semillas, para ver qué cantidad de esta bacteria se ha quedado en la semilla, estamos haciendo esos contactos y vamos a hacer algún convenio con alguna institución pública, por ejemplo con Vallecito, con la universidad, para ver si conjuntamente podemos hacer el trabajo con su laboratorio y con los laboratorios que ya tenemos establecidos nosotros en San Pedro, en el CTA, donde también estamos implementando un invernadero donde posiblemente en futuro podamos hacer algunos trabajos de esta índole. Estamos presentando Publiagro TV Prepárese para una nueva experiencia Una nueva era de productividad El sistema de productividad Axelens en Soya inicia con el tratamiento de semillas con Nitrahim Optimize más Acronis Control de las principales enfermedades Mayor arranque de las plántulas Mejor establecimiento del cultivo Mayor enraizamiento Mejor respuesta a condiciones de estrés Ahora por las hojas donde es posible visualizar los efectos de la picación de ópera Más hojas y ramas Mayor eficiencia en el metabolismo de las plantas Mayor fotosíntesis Mejor balance energético La última fase del sistema de productividad Axelens en Soya Ocurre con la aplicación del nuevo fungicida ópera ultra Más vainas y granos Mantenimiento del potencial productivo Mayor producción por unidad de área Disminución del envejecimiento precoz de la planta La satisfacción de un cultivo sano con más raíces, hojas y ramas productivas y la confianza en una mejor productividad Continuamos con Publiagro TV Bueno, este fue su programa número 67 de Publiagro TV Esto es trabajo de equipo Así que está todo el equipo que nos brindó información técnica para que usted aplique algo Agarre algo de ello y aplíquelo en su campo Estamos seguros que van a tener grandes réditos de aplicar algo de lo que aplican ellos acá Además, los invitamos a visitarlos Cuando quieran Cristian les abre la puerta y les enseña Lo que vio en televisión vivo y directo es mejor ¿Qué más puede decirle? Saludos productivos y que Dios siga bendiciendo a esta tierra Hasta luego Si algún día te marcharas Y sin ti yo me quedara Te juro que moriría Nada importa sin tu amor Si algún día te marcharas Y sin ti yo me quedara Te juro que moriría Nada importa sin tu amor Publiagro Contó con el auspicio de Bobiplan La solución para el hombre de campo Agrimaster Sembra ex sementes Siembre y véalos crecer Central de insumos MFSRL El Corral Alimentos balanceados Tecnocampo Productos veterinarios y servicios técnicos Unión Centro Veterinario Aliado productivo de valor Concre Ríos Tecnología en concretos Granja Azul Acuicultores del Sur Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz Progresando Juntos ITESO Seminarios Programas de actualización profesional AAA Internacional Agricultura Avanzada de América AI Group Insumos Agrícolas Duo Agro Un Compromiso de Trabajo Interagro 30 años líderes en tecnología BASC The Chemical Company Fertilizantes Petrodrill Insumos Químicos Industriales Ferticruz Fertilizantes Santa Cruz Unimac Máquinas Agrícolas Máquinas Agrícolas Publiado Líderes en Información Agropecuaria Máquinas Agrícolas OGRE Fertilizantes Petrodrill Máquinas Agrícolas Trabajo Máquinas Agrícolas